muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que la gente están preguntando que cuando es que inician los cambios en la tarjeta señor y vamos a hablar sobre ese tema recuerden que ya hemos hablado en diversas ocasiones que a principios de este año estarían cambiando el parque completo de toda la tarjeta en breve el comentario antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal pues hágalo ahora déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta señor miren quiero que sepan antes de pasar al tema principal que este próximo lunes que cae 9 de enero 2023 es un día feriado prácticamente se estará celebrando el día de reyes porque fue cambiado para el lunes recuerden que los días feriados que caen los viernes o fin de semana lo pasan para el lunes señores te dirán porque es santo bueno lo primero es que quiero que sepan que ninguna de las oficinas de el banco de reserva estará abierto el lunes estarán completamente cerrada todas las oficinas del banco de reserva ahora el comentario porque lo pasan para el lunes por las siguientes razones principalmente cuando caen día como esto cuando caen día como estos señores día que la gente consuma mucho la gente por ejemplo día de reyes los días de navidad que la gente consuma mucho compra mucha ropa en el caso del día de reyes que es el lunes la gente consume juguete verdad compra juguete a sus hijos el fin de semana completo y un fin de semana largo gastando dinero eso le conviene al estado porque porque mientras más gastan la persona más impuesto ellos consiguen todos los artículos como ustedes ya sabrán siempre tiene un puesto para el gobierno y mientras más se vendan los artículos pues más impuesto cobre el gobierno por eso decidieron poner esos días por ejemplo si un día feriado cae sábado lo ponen para el lunes comprende y así tienen un fin de semana largo la gente gastando dinero así es para que sepan eso bueno ahora vamos a pasar al tema que nos conciende a todos que es el cambio de tarjeta cuando será el cambio de tarjeta para todos los beneficiarios miren lo primero es que desde a mitad de año del 2022 se venía hablando con respecto al cambio de tarjeta pero se dijo primero que en noviembre verdad primero dijeron que en noviembre comenzaba lo dijo Tony Peñaguaba Gloria Reyes Dina Reynoso todo el mundo lo dijo primero que era en noviembre porque hay un contrato con el banco y que terminaba ahora en noviembre y por eso en noviembre del 2022 era que iban a comenzar los cambios de tarjeta entonces no se pudo en noviembre no se pudo en noviembre como no se pudo en noviembre decían que en diciembre comprende que todo el parque bueno al parecer en diciembre tenían mucho trabajo verdad tenían mucho trabajo ahora en diciembre tuvieron mucho trabajo en las entrevistas que en diciembre decían dijeron que en enero que a partir de enero iniciamos con los cambios de tarjeta entonces todavía quiero que sepan que no hay una fecha fija de inicio de los cambios porque siempre se ha postergado cada mes pero entendemos que ahora tienen poco compromiso ellos dijeron que en enero aunque yo no creo que sea en enero ellos dijeron que que era en enero comprende ellos dijeron que era en enero entonces como dijeron que era ahora principio de año eso es lo que yo lo tengo que decir a ustedes como ellos lo dijeron verdad aunque no sea en enero pero dijeron que era principio de año así que la gente que está preguntando no se desespere yo creo que ellos no tienen muchos compromisos al principio de este año a pesar que ustedes tienen que saber que es un proceso posiblemente esa tarjeta ni se han confesionado y si no se han confesionado entonces podría ser que no sea que hasta que no traigan la tarjeta nueva de chi integrado que sería la tarjeta inteligente no hay inicio no hay inicio de entrega para que sepan eso entonces como podría ser a finales de enero podría ser en febrero o en marzo no se sabe nada exclusivamente porque todavía este año ninguno de estas personas que dirigen esas instituciones de las ayudas sociales no han dado la primera entrevista de este año no han dado ningún tipo de información con respecto a la tarjeta han dado otras informaciones pero con respecto a la tarjeta no dieron ninguna información ahora bien a partir del lunes como ustedes ya sabrán a partir del lunes es que comienza el engranaje de todo lo que va a iniciar o no del lunes porque el lunes es un día feriado el lunes no se trabaja como dijimos anteriormente estaríamos hablando que a partir del martes es que entonces comienza el engranaje de todo esperamos tener ciertas informaciones a partir del martes principalmente yo estoy extraordinariamente desesperado porque comiencen las entregas comiencen esos cambios de esa tarjeta porque señores porque la gente la gente está pasando mucho trabajo con las sustracciones de la comida hay mucha demasiada gente de manera mensual están sustrayendo la comida y como dicen que esa es la solución a ese problema nuestro deseo es que mientras más rápido cambien todo el parque más rápido se va a solucionar el problema ahora recuerden una cosa que yo el día pasado les decía a ustedes si si están participando personas que tienen que ver está en las sustracciones personas que trabajan desde dentro y que toman decisiones va a ser difícil los cambios podría ser que esto cambie el cambio de esa tarjeta se pueda puedan durar todo el año señores todo el año haciendo el cambio valga la redundancia y que podría ser que las dificultades que han pasado ahora los beneficiarios en los próximos meses se duplique se duplique señores así que ya ustedes saben entonces quiero que sepan que fue todo por el momento mañana hay una información que dio su mediante estará temprano una grabación la vamos a subir estará temprano por acá por el canal es una información importante para que ustedes se necesitan por aquí pues ya ustedes saben hoy es sábado mañana es domingo verdad y pasado lunes así que ya ustedes saben señores descansen y nos vemos mañana chao se les quiera mucho